Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Jóvenes y médicos israelíes realizan una misión de voluntariado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Se trata de la primer delegación de héroes for life. La voluntad de servir fue puesta a prueba. De 400 voluntarios que se postularon, tan solo 19 fueron elegidos para servir en Guatemala. Estamos acá con muy buena energía y muy positiva energía para darles lo que podemos darles en estas dos semanas que tenemos acá. Los voluntarios realizan diversas actividades. Lo fundamental es compartir con los habitantes del lugar, por lo que remozan casas, brindan tutorías, atienden cuatro centros comunitarios, Casa del Alfarero, Piedad, Hogar el Niño y God Bless the Children. Y también ofrecen jornadas dentales. Hay gente que de verdad que no tienen. Y cuando vemos chicos que de verdad les duelen la boca y no pueden seguir en su vida, no pueden estudiar. Entonces vos sentís que hacía algo muy grande. Vos sabés que en Israel si tienen problemas van y van a recibir de todo lado, de cualquier lugar. Acá vos sabés que hay chicos que no reciben. Este viaje además se propone establecer una base de trabajo para continuar la labor en los próximos años. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en Cámara Noé Medina. Las buenas noticias fueron presentadas por Geite Continental, el banco de tu vida. Continuamos con más información y si usted recientemente nos acaba de sintonizar, queremos informarle que los diputados de la República se acaban de restar un buen regalo y regalo también para los secretarios de los partidos políticos de estas agrupaciones. Ha sido aprobada de urgencia las reformas al decreto 1773 del Código Penal, específicamente en tema de financiamiento electoral ilícito. A continuación, mientras observamos las imágenes en pantalla de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, vamos a leer parte de la exposición de los motivos que buscaban para realizar estas reformas sorpresivas que fueron planteadas hoy en el legislativo y que ya han sido aprobadas con 105 votos. La exposición de los motivos de las reformas al decreto 1773 del Código Penal en el marco del fortalecimiento de la prevención y sanción de los delitos electorales, particularmente los que tienen origen por existir anomalías, así como el interés velado de ocultar los orígenes de dichos recursos, los delitos creados e incorporados al ordenamiento jurídico nacional por medio del decreto 9-2010 del Congreso de la República fueron relevantes para avanzar en la transparencia en el funcionamiento de cualquier organización política. Sin embargo, afirman los ponentes de estas reformas, hay una serie de conductas y supuestos delictivos que conviven en un marco de inaplicabilidad penal, razón por la cual se hace complejo individualizar cada una de las características de los diversos supuestos delictivos y de los supuestos diversos delitos, motivos por el cual afirman los ponentes de estas reformas se debe corregir dicha debilidad. La iniciativa de reformas en base a una serie de consultas, discusiones jurídicas, políticas y académicas reorientando los tipos penales en materia electoral hacia una mayor certeza jurídica que garantice su aplicabilidad y fortalezca la determinación de los tipos penales que se originan en las actividades permanentes o de campaña de las organizaciones políticas. En dicha propuesta se identifica que se otorgan más elementos para determinar la responsabilidad e individualización de los responsables en cada delito. En nuestro país, afirman los ponentes, debe indicarse la existencia de un sistema de normas que integran el derecho electoral y que se identifica con el sistema de normas de la rama del derecho público que tiene como objeto establecer y dar forma a los derechos y deberes de los ciudadanos. De ahí se desprende entonces las reformas propuestas al artículo 407 O, 407 P y 407 N, específicamente en el tema de financiamiento electoral ilícito y se habla específicamente de que quien cometa el delito de financiamiento electoral ilícito deberá ser responsable, única y exclusivamente el contador de la agrupación política y no el secretario general ni nadie más del partido, sino que el contador del partido deberá ser quien enfrente a la justicia. Algo que ocurrió en el tema del presidente Jimmy Morales cuando fungió como secretario general del partido FCN Nación. También lo que está ocurriendo con el ex secretario del partido Unidad Nacional de la Esperanza y también del partido Libertad Democrática Renovada, Orlando Blanco y Roberto Villate. Estamos concluyendo con estas imágenes la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. El regalo que se dan los partidos políticos, las reformas que han sido aprobadas, reformas al decreto 1773 del Código Penal, financiamiento electoral ilícito y las reacciones que se darán a conocer en las próximas horas a raíz de esta situación. Los invitamos entonces a que nos sintonicen a las seis y a las nueve de la noche. Mientras tanto, nosotros continuaremos con esta transmisión especial. Información urgente a través de Facebook Live. Continúe para Televisión con la programación de Canal Guatevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!